Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Al dos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas Dejar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Al dos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar Lejos Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar 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 Gracias por ver el video.